Según algunos rumores de la película de Fantastic Four, primeros pasos que se estrenará el próximo año, podremos ver cómo después de vencer a Galactus, el equipo de los cuatro fantásticos conocerá a la organización de la TVA al final de la película y descubrirán que el multiverso está agonizando y que a petición del dios de las historias, el mismísimo Loki, les pide su ayuda al ya no poder cargar con todas las líneas del tiempo del multiverso de Marvel Studios. La TVA quiere que los cuatro fantásticos les ayuden a construir una especie de arca espacial para reunir a los seres ancla como variantes Prime y prepararlos para luchar en el mundo batalla que está creando el Doctor Doom. También se comenta que un personaje muy importante estaría apareciendo en la película, que podría ser el Beyonder o el Hombre Molecula, interpretado por el actor Robert Pattinson, pero esto está todavía en veremos. Por último, se dice que los cuatro fantásticos viajarán a la sagrada línea del tiempo, o sea, el universo 616, para advertir a los vengadores restantes sobre la inminente destrucción de su mundo a manos del Doctor Doom y que el primero en enfrentarse será el Spider-Man de Tom Holland y al ver que es como Tony Stark, esto lo dejará muy malherido después de su batalla, a casi a punto de asesinarlo. Todo esto estaría pasando para Avengers Secret Wars. Si te gusta ver esta clase de videos, no olvides apoyarnos con un like y deja tu opinión en la caja de comentarios. Soy Charlie y nos vemos en otro video.